Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiere el arco iris su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Si perdiere el arco iris su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Que Нú Teompas tú Objetón